Hola, buenas noches. Nos desconectamos, pero vamos a unirnos de nuevo a esta transmisión. Hola, nos vamos conectando todos, ¿cómo han estado? Hola, una desconexión. Quiero que me cuenten sobre sus ángeles guardianes. La semana pasada vimos sobre nuestro ángel guardián y nuestro ser querido fallecido. Entonces, quiero que me cuenten, me estaban diciendo que les dio su nombre, que se pudieron conectar con él. Quiero que me cuenten un poco si saben el nombre, cómo les fue, cómo ha sido esa experiencia de meditar, de conectar con ellos. Ha sido muy interesante, es lindo hablar con ellos. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, Manuel. Hola, María Cristina, qué rico verlos. Hola, Helman. Helman, hay muchas cosas. A ver, nosotros tenemos un ángel de nacimiento que pueden buscarlo en internet por su fecha de nacimiento, pero este rige a todas las personas que nacieron en la semana en que ustedes nacieron. Es realmente la mejor manera de saber cuál es nuestro ángel guardián, es conectar con él, decirle, ángel guardián, desciende en este momento, en este lugar. Y tú le puedes decir, querido ángel guardián o mi ángel guardián, ¿cuál es tu nombre? Y es la manera, como ellos siempre nos comparten su nombre, es la mejor manera de saber quién es mi ángel guardián. Es ese ser que me asignaron cuando a mí me engendraron. Así que es la mejor manera, si tú preguntas cuál es su nombre, te lo van a dar. Tú puedes pedir también confirmación, si tú crees que te lo inventaste, si se llama igual a alguien que tú conoces, tú le puedes decir, envíame señales en este mundo externo que yo pueda entender y que me confirme cuál es tu nombre. Entonces tú puedes pedir, no sé, señales auditivas, puede ser que alguien te llame, puede ser que alguien te diga su nombre, o puedes pedir vallas publicitarias, señales visuales, tú puedes pedir ese tipo de confirmación. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los arcángeles. La idea era empezar a hablar sobre quiénes son los ángeles, que ustedes tuvieran toda la información de quiénes son los ángeles, de si tienen cuerpos, si tienen alas, si no, que eso lo vimos en la primera misión. La idea luego fue hablar sobre nuestro ángel guardián, porque es el ser que nos acompaña permanentemente desde que nos engendraron durante todo este camino de nuestra existencia. Y hoy la idea es empezar a hablar sobre los arcángeles. Entonces les voy a hablar sobre los principales arcángeles, vamos a hablar sobre su nombre, de qué significa su nombre, también vamos a ver qué funciones principales desarrollan. Lo que pasa es que acuérdense que los arcángeles son esos seres superiores, que son los que están de soporte, los que están de ayuda. Ellos descienden cuando nosotros los llamamos, pero con quien debemos tener interacción continua, a quien le debemos estar preguntando, habitualmente es a nuestro ángel guardián, que es ese ser de luz, que nos ayuda, nos acompaña, nos anima, nos orienta, nos guía, nos da toda la información. Entonces vamos a empezar, vamos a hablar de nuestros arcángeles y vamos a empezar por Ariel. ¿Se acuerdan que yo les decía que los ángeles no tienen sexo, pero su energía es mucho más femenina o su energía es mucho más masculina? Ariel es esa persona, Ariel es una arcangelina, su energía es muchísimo más femenina y su nombre significa leona de Dios. Y Ariel a lo que se dedica es a trabajar con todos los seres de la naturaleza. Ella es la arcangelina de la tierra, entonces ellos trabajan con los animales, con las plantas, ella lidera a las hadas, a los gnomos y ella trabaja con esos animales tanto salvajes como esos animales domésticos y trabaja con los peces, con los pájaros, con todos esos animales. Y como ella trabaja con la naturaleza, acuérdate que es la arcangelina de la tierra, ella trabaja con la tierra y todos los seres que hay sobre la tierra. Entonces ella también es la que se encarga de darnos la provisión, o sea, techo, comida y abrigo. Entonces si nosotros nos preocupamos por nuestra provisión diaria, si nos preocupamos por, no sé, por no tener que comer o por todo ese tipo de cosas, nosotros le podemos pedir a Ariel que ella nos ayude con eso. Acuérdense que los arcángeles como, uy, hola Gloria, ¿cómo estás? Hola Gloria Dioria, qué rico encontrarte aquí. Sí, acuérdate que los arcángeles trabajan, tienen una función, pero con las personas que desarrollan esa función, ellos están trabajando. Entonces Ariel trabaja con todas las personas dedicadas a esos asuntos ambientales. Entonces con los ingenieros ambientales, trabaja con los ecólogos, con todo ese tipo de personas, con los ingenieros forestales, con los veterinarios, con todos los que están ligados a los animales o a la tierra. Y su color es el rosa claro, ese rosado muy, muy suave es el color Ariel. Acuérdate que los ángeles y los arcángeles tienen como un aura, como ese halo de luz, como tenemos nosotros, ellos tienen un color característico. Entonces el color de Ariel es ese rosa pálido. Y ahora vamos a pasar a hablar de Azrael. Azrael, su nombre significa a quien Dios ayuda. Y Azrael es un poco malentendido, porque siempre hablan que es el arcángel de los muertos. La gente cree que es ese ángel caído, que es ese ángel de las personas fallecidas. Y no es así. Azrael es un arcángel que lo que nos ayuda es que llega en el momento en que estamos para fallecer y nos acompaña durante la transición. Ese paso de nuestra vida terrenal a nuestra vida espiritual. El que es lo que hace que conduce a las almas muertas al cielo, pero acompaña a las almas recién llegadas para que esas almas se sientan bien, para que esas almas estén cómodas allá en el cielo y puedan empezar a hacer todo su proceso. Y ayuda a las personas que nos quedamos aquí. Yo por lo menos perdí a mis papás, yo perdí a mi mamá hace tres años, mi papá ocho meses después. Y entonces nos reconforta, nos ayuda, nos acompaña durante todo ese proceso del duelo. Nos da consuelo por aquellas pérdidas. Y nos ayuda a cerrar ciclos en la vida. Acuerda que nosotros cuando tenemos un ciclo abierto, si no cerramos ese ciclo y traemos hacia acá el aprendizaje, la vida va a volver a ponernos ese ciclo de nuevo. Y esa no es la idea. Nosotros queremos, como cuando íbamos a la universidad, presentar exámenes, terminar el semestre y perfecto, yo ya terminé mi carrera, es momento de graduarnos. Pero es como si perdemos un examen y llegan y nos dicen, Edi, tienes que repetir la materia. Y uno, ¡ay, otra vez! Entonces a esto nos ayuda a hacer ese cierre de ciclos. Y el color de Azrael es el beige. Y ahora vamos a pasar por uno, uno muy lindo, con una energía muy armoniosa y es Chamuel. El nombre de Chamuel significa aquel que ve a Dios. Chamuel también es ese ángel del amor. Normalmente muchas veces lo vemos como Cupido. Es ese que representan como Cupido. Entonces Chamuel ayuda a dos cosas importantes. Una cosa la que hace Chamuel es que nos ayuda a encontrar objetos perdidos, cosas perdidas, personas perdidas, objetos perdidos. Entonces si algo se te refundió, si no encuentras algo, puedes pedirle, Chamuel, ayúdame a encontrar esto que se me perdió. Y también nos ayuda para encontrar paz. Nos ayuda a la paz personal, a la paz colectiva. Si queremos paz para la tierra, también es una muy buena manera. Pero también si estás confundido, si estás preocupado, si no encuentras esa paz mental, Chamuel también te ayuda a encontrarla. Así que es como ese arcángel de la paz, que es muy importante que lo empieces a tener en contacto. Y el color de Chamuel es el verde claro. Por eso es que vemos a Chamuel trabajando mucho sobre nuestro chakra corazón. Entonces ahí lo vamos a ver con el verde claro. Vamos a pasar a nuestro cuarto arcángel, que es Gabriel. Este también es súper conocido, hace parte de esos siete arcángeles muy conocidos. Y Gabriel se llama, su nombre significa el mensajero de Dios. Y Chamuel nos ayuda, perdónenme, Gabriel nos ayuda a dos temas importantes. Un tema importante es que Gabriel nos ayuda para todo el tema de la comunicación. Entonces me permite conectar mi mente con mi corazón. Y cada vez que yo voy a hablar con alguna persona, me permite que yo hable a través del amor. Acuérdate que hay dos fuerzas muy importantes en la vida, en el mundo, que es el amor y el temor. Y de ahí se desprende todo. Entonces la comunicación es un tema bastante complejo, porque nos dificulta. Nosotros no tenemos buena comunicación. A veces lo que yo quiero expresar, la otra persona me lo está entendiendo de manera diferente. O a veces no logramos llegar a acuerdos. Y es todo producto de la comunicación. Entonces él nos ayuda muchísimo para que nosotros tengamos una comunicación fluida. También ayuda a ese tipo de personas que están en la comunicación. Entonces a los periodistas, a los escritores, a los profesores, a todo ese tipo de personas que tienen esta función, él les ayuda. Y otra cosa súper importante es que Gabriel ayuda a los padres con relación a los hijos. Entonces si yo quiero concebir un bebé, me ayuda en la concepción. Me ayuda en todo el tema, en todo el tema del embarazo, en el tema del parto y en el tema de crianza de los hijos. Ayuda muchísimo. También si yo quiero adoptar un bebé, acuérdense que ese proceso es súper complicado. A veces uno no sabe en dónde puede, en esos institutos, en esos lugares en donde tienen los bebés, no sé cómo va a ser todo ese proceso. Entonces nos ayuda en todo el proceso de adopción hasta que nos entregan el bebé, pero también acoplarnos con el bebé y a lograr como esa conexión. Entonces si tenemos inconvenientes con nuestros hijos, para todo eso nos ayuda. Algo que yo he venido trabajando muchísimo porque obviamente yo tengo herramientas, pero también tengo exactamente los mismos retos que tienen ustedes. Y es que yo soy mamá de tres hijos, de tres hombres. Y todos son como los dedos de una mano. Eso sabiamente nos dicen que cada dedo es diferente al otro. Entonces todo lo que me ha funcionado con uno no me funciona con el otro. Entonces cuando tengo dificultades con alguno de ellos y realmente no sé qué hacer, digo, ay no, esta tarea me quedó grande, ya no tengo ni idea qué hacer. Le pedimos al arcángel Gabriel y a la Virgen María. Ellos dos trabajan de manera maravillosa para que nosotros podamos tener una conexión con nuestros hijos, saber realmente qué hay en su corazón y cómo poder ayudarles y cómo poder estar con ellos. Y mirar qué les está sucediendo y ser ese soporte y ayudar y mejorar en nuestra relación. Así que él ayuda en esas dos partes. Y su color es el amarillo oscuro, como ese color dorado.